...y mi padre lo da un arderón mi abuelo era un patólico y me pidié y se venía a ofensar mi abuelo era un patólico y me pidié y se venía a ofensar mi abuelo era un patólico y me pidié y se venía a ofensar mi abuelo era un patólico y me pidié y se venía a ofensar mi abuelo era un patólico mi abuelo era un patólico me pidié y se venía a ofensar mi abuelo era un patólico mi abuelo era un patólico